Muchísimas gracias por todos los medios de comunicación que han estado aquí con nosotros a esta hora de entrar en la Guardia de Fuerza. Vamos a hablar de ordenanzas. El tipo de gobierno ha estudiado las ordenanzas, las 38 ordenancias que hay en el Ayuntamiento y hará una propuesta el próximo lunes en la Comisión de Hacienda a los grupos de la oposición y también la hará el próximo miércoles a la Comisión de Participación Ciudadana para que el lunes 29 o martes, como más tarde, 30, se determine y se apriera. De esas 38 ordenanzas que hemos dicho que hay, unas son de servicios obligatorios y otras. Los servicios obligatorios que tiene que dar el Ayuntamiento de Oveja, eso no se va a modificar ninguna, a no ser que vengan por riesgo de condiciones, recogidas en riesgo de condiciones. Ustedes saben que hay una determinada ordenanza, como es, por ejemplo, el agua, y como es el agua principalmente, que, y la hora también, viene recogida en un juego de condiciones que todos los años se subirá el IPC. Por lo tanto, todos los años hay que subir el IPC y es lo que se va a subir también este año en esa, que ya reconoce la Hacienda Rubén Hernández, que una columna se lo comentará. Hay luego otras ordenanzas que son de servicios no obligatorios, que son bomberos, autobús, escuela de música, instalaciones deportivas y piscina. Bien, aquí es donde se produce, y digo que no son servicios obligatorios, que no tiene por qué darle al Ayuntamiento de Oveja ni ningún Ayuntamiento, no son obligatorios para ninguna Administración Municipal, pues aquí es donde se produce precisamente en estas ordenanzas el mayor desfase en el Ayuntamiento. Y os voy a comentar, por ejemplo, la ordenanza de bomberos. Bombero le cuesta al Ayuntamiento de Oveja todos los años exactamente 564.554,78 euros. Tiene un ingreso, en el año exactamente 2012, ha tenido un ingreso de 228.600. Y tiene una diferencia, si tiene esos ingresos, hay una diferencia, hay un déficit, si lo queréis decir, que lo llamemos así, de 335.954. Solo se pulga con los ingresos del 40% de esta ordenanza. El resto lo tiene que pagar Ciudadanos, que además es un servicio no obligatorios. Y además tengo que decir algo más sobre este servicio. Es un servicio que normalmente corresponde a las juntas, en este caso sería a la Junta de Castilla y Neu y a las diputaciones en tal. Sin embargo, el Ayuntamiento de Oveja está dando este servicio. Tenemos también la ordenanza de bomberos. Tampoco es obligatoria y también se está dando. Tiene unos ingresos de 127.0... Perdón, uno pacto en total de 127.033 euros, gasto en general. Y tiene unos ingresos de 128.750 euros. Hay una diferencia y un déficit de ahí también de 108.283 euros. La Escuela de Música tiene un gasto para el ayuntamiento de 304.136 euros. Unos ingresos de 66.715 euros. Por tanto, una diferencia y un déficit de 237.420 euros. Y luego está instalaciones deportivas, que también tiene un gasto de 254.644 euros. Unos ingresos de 12.198 euros. Con una diferencia y un déficit de 242.445 euros. Solo se cubre en esta ordenanza el 4.79% del gasto del año. Y luego está la piscina, por último, con un gasto de 70.328 euros, con un ingreso de 49.882 euros. Y una diferencia de 20.444 euros. Si ustedes suman estas cinco ordenanzas, tenemos aquí casi un millón de personas. Estas son las únicas ordenanzas que, económicamente, van a sufrir variación. Y que, como dirá ahora, a continuación el Concejal de Hacienda, la variación que van a seguir es el IPC interanual del 2.4. Dicho esto, lo digo más, que cada vez que a nosotros nos gusta, ni muchísimo menos, subir la ordenanza de estas, subir el gasto de las ciudades viejas. Pero son ordenanzas, son servicios. Que no están obligados y que, puede ser, años, tres años, cada vez nos están metiendo en una deuda mayor del asuntamiento, en un servicio que lo disfrutan algunos ciudadanos y otros. No son para todos y, en fin, no son obligados. Porque, como puede ser la orden de música, que estamos bien. Que los niños, las personas, los actos de música, que estamos bien. Que tengamos un parque de bomberos. Pero, que, la verdad, tenemos que pensar que un parque bomberos tiene que tenerlo y tiene que pagarlo. ¿Quién tiene que pagarlo? ¿Quién tiene? Perdona. Había un chico, pero había alguna cosa. ¿No? Sí, ha soltado la luz. Estamos sin teléfono, estamos sin nada. Ha soltado la luz. Digo que hay un déficit aquí, aquí, grande, ¿no? En servicios que no son obligatorios y que son los que se van a retocar este año. Y que, lamentablemente, lo sentimos, lo sentimos desde el ayuntamiento. Pero la cosa tiene que ser así. O sea, puede haber un servicio que tenga, un ayuntamiento que tenga tanto déficit. Y un servicio se podría asistir, pero no en este caso que hay. Sí. Y dicho esto, os dejo que eso, pues, al que verdaderamente sabe de esto, que trago de las veces. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, reiterar el agradecimiento. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor presidente. Gracias, señor presidente. En su totalidad. Comenzar, señor alcalde, en su intervención. Esta es la parte menos agradable del Concejo de Comía y Hacienda y de cualquier equipo de Gobierno, que era parte tributaria. Pero también hay que ser consciente de que estamos gobernando una institución como es el ayuntamiento y que si no recordamos es imposible que podamos funcionar. Como ha dicho el señor alcalde, creo que hay que destacar el esfuerzo que una vez más este año vamos a hacer para intentar que la labor impositiva o la labor fiscalizadora que hacemos al contribuyente de la ciudad, tanto a las redes particulares como a las sociedades y empresas, sea lo menor dañino o lesivo posible. Eso ve que es lo que vamos a presentar hoy es un documento pura vez más continuó en esa línea de ser las tasas, ordenanzas y precios públicos y privados más sociales que ha tenido este ayuntamiento en la historia de la coca democrática. Si recordáis en el año pasado empezamos a introducir unas modificaciones importantes buscando primero lo que era favorecer a esas familias numerosas que tenían un ingreso máximo de cuatro veces que es el salario mínimo de profesionales, es decir, no a esas familias numerosas que tienen un ingreso importante sino a aquellas que tienen dañada la economía de su domicilio, de su casa y esas bonificaciones se van a mantener a lo largo de este próximo ejercicio y seguimos haciendo ese esfuerzo porque entendemos que hay que seguir apoyando principalmente a las familias numerosas que no tengan un ingreso económico amplio para poder sufragar y hacer frente a esos impuestos. Vamos a seguir también manteniendo esos beneficios del carnet joven algunos de ellos se incorporaron como novedad ya en este año 2012 y consideramos que hay que seguir apoyando la utilización del carnet joven en la ciudad a pesar de que perdamos capacidad recordatoria y también una cosa importante, si recordáis, este año iniciamos el pago fraccionado de determinados impuestos en la ciudad algo que no se había hecho nunca en este ayuntamiento y por primera vez este año 2012 se puso en marcha como dijimos en ese momento, hicimos un plan piloto donde lo que queríamos era ver el rodamiento que a nivel interno, a nivel municipal suponía esta medida ya os he hablado que este año hay una modificación más, hemos dado un paso más adelante que es eliminar ese mínimo económico que marcamos para poder obtener o poder acceder a ese pago fraccionado que este año se elimina y por lo tanto cualquier contribuyente, ya sea persona física o jurídica de la ciudad podrá unir esos impuestos que ya introducimos en el año 2012 pero la diferencia es que no tendrá que llegar a un mínimo como marcamos en este año 2012 creo que es importante destacar ese esfuerzo de hacer el ayuntamiento demostrando que nuestro afán no es recordar a costa de lo que sea sino nuestro afán es facilitar que el ayuntamiento pueda sofrir los costes de mantenimiento que tiene pero al mismo tiempo intentar facilitar a aquel que quiere pagar, que paga este plan de pago personalizado, si recordáis, es a cero interés es decir, no se incrementa ningún gasto más que el impuesto se divide, se tiene que domiciliar y automáticamente la domiciliación se carga en los periodos que se anuncian previamente que el contribuyente tiene esas informaciones en manos por eso yo quiero destacar que este año vamos a dar otro paso más creo importante para facilitar a que el ciudadano, la persona física o la sociedad o empresa jurídica pague sus impuestos a la ciudad de Béjar sin que tenga que pagar nada más por eso digo que yo creo que es importante seguir destacando esas medidas que ya se adoptaron de cara al año 2012 y que este año ha tenido un pasito más para intentar cercar más esa tributación y esa facilidad yo simplemente en una conversación de la radio he escuchado que había una diputación a nivel nacional que ya iba a establecer este año por primera vez este pago inflacionado para que veáis que deja he de los ayuntamientos que no está a la cola en este tipo de medidas sino que ya lo ha hecho y repito y espero que este año realmente veamos el número masivo de inscritos que otros decían que por eso no tenemos a tener porque yo creo que es una medida buena para que el contribuyente pague sin problemas lo que corresponde al día a día deciros también que este año vamos a tener una nueva ordenanza es una tasa por un servicio municipal que se viene prestando que se venía cobrando pero que no estaba regulado de una forma clara, inequívoca y que estuviese sujeto no a ninguna discrecionalidad del técnico o político del todo se trata de una tasa por los servicios municipales de órdenes de ejecución y de ejecuciones auxiliares el ayuntamiento viene teniendo que actuar muchas veces porque lo piden los ciudadanos directamente el propietario afectado por un inmoblo un solar o una finca y el ayuntamiento actúa y luego le pasaba la factura por lo que me está hablando de los servicios que habíamos prestado o que habíamos hecho pero el ciudadano no sabe nunca lo que vamos a cobrar antes de iniciar la actividad porque nosotros la gente no somos una empresa y no vamos a hacer presupuestos no forma a nadie sino que actuamos cuando la ley nos obliga o cuando el ciudadano nos obliga de este modo el ciudadano o el cliente va a saber previamente a través de esta tasa lo que va a corresponder lo que se va a cobrar por los servicios municipales en ese tema las horas de los trabajadores las horas de maquinaria y vamos a tener un conocimiento claro e inequívoco desde el día 1 de enero se entran en esa fecha las organizaciones municipales lo que va a cobrar la intervención municipal en propiedades privadas yo creo que eso es lo más importante porque vamos a evitar esos problemas esas discrecionalidades que podían surgir a la hora de facturar y esas dudas de precios que muchas veces luego ocurrían cuando se pasaba la factura y el contribuyente desconocía hasta ese momento que el apuerto podía acceder a las cantidades que se le cobran esta va a ser la nueva tasa que ahora vamos a traer vamos a presentar para que yo creo que es buena la idea que hemos tenido y creo que es bueno que evitemos subjetividades a la hora de aplicarla las otras ordenanzas las otras tasas precios públicos y privados hay que destacar sobre todo dos cosas hemos hecho un esfuerzo por intentar no incrementar salvo aquellos que nos hemos obligado por contratos como ha dicho el señor alcalde hay que tener unas cosas muy claras hay una serie de servicios cuya gestión es una gestión indirecta que tienen un contrato y un pliego y que ese contrato y ese pliego obliga al ayuntamiento a que cuando se establece y se presenta el informe económico del año del servicio se ha habido una serie de variaciones al invento incremente al menos el IPC que corresponde eso es obligatorio y de hecho de los pocos que vamos a incrementar del año 2012 al 2013 como ha dicho antes el señor alcalde estaría la ordenanza del agua la de la depuradora la de la hora la popularmente zona azul y la retirada de vehículos que los servicios son cuatro servicios de gestión indirecta que están explotados por dos empresas en este caso una es Acualia y otra Adornia y que cumpliendo lo que marca el contrato esas empresas nos han presentado pues que hay desequilibrio entre los ingresos y gastos y que solicitan ese incremento en el precio os adelanto que el Ayuntamiento además demostrando lo que a veces se niega que es la capacidad de gestión y defensa de los intereses de esta ciudad prioritariamente no hemos aceptado la propuesta ni de Dolomier ni de Acuaria Acuaria pretendía un incremento del 5,08% en las dos tarifas que le aceptaba algo que ha sido inaceptable por parte de los servicios técnicos tanto del área de mediante como del área de economía de hacienda y ya se nos ha manifestado que en ningún momento vamos a incrementar lo que ellos pedían y argumentaban y Dolomier nos pedía el incremento del 2,7% en base a que ellos pedían que todos los alimentos o gran parte de los ayuntamientos lo que aplican es el IPC del año anterior al inicio de la adaptación del expedito es decir ellos manifestaban que el IPC que hay que aplicar es el de agosto del 2011 agosto del año 2012 algo que el equipo de gobierno lleva marcando un criterio y un seguimiento de un criterio diferente que estaríamos hablando de noviembre a noviembre estaríamos hablando de 2010 2011 y estaríamos hablando de un IPC 2,4 por tanto y os adelanto de esa cifra las únicas ordenanzas variadas en un precio en un incremento se harían en el 2,4 y hago otro inciso a pesar de que es verdad que todos los proveedores que van a trabajar con este ayuntamiento al ayuntamiento le van a incrementar en un 2,7% el IPC mayoritariamente o a lo mejor si alguno firma se firmó a partir del día 1 de enero pues habrá que ver con la calidad de la cifra la cifra es decir que el ayuntamiento encima en ese momento estamos aplicando las ordenanzas con las que estamos perdiendo ya un 0,3% en relación a lo que a nosotros nos van a terminar por eso os digo que ni Acuaria ni Nornier han visto satisfechas sus pretensiones porque lo que ha hecho el ayuntamiento no es facilitarles a ellos los incrementos que ellos estiman sino que estiman los servicios técnicos principales en defensa de los intereses de los ciudadanos decía también el señor alcalde que hemos incrementado la tasa correspondiente al conservatorio de la escuela de música y danza al transporte urbano al servicio de los bomberos en el IPC esa para sufrir también un incremento del 2,4% y la explicación de la educación es imposible que servicios no obligatorios que tiene este ayuntamiento sigan perdiendo año tras año la variación normal de vida que se veía esta aplicada y en el caso de los altos cifras yo no voy a morir más pero creo que queda muy claro que en 4 servicios tengamos un eficient de más de un millón de euros que nos toca poner en el enfase ingreso-gastos son llamativos para un ayuntamiento de 15.000 habitantes con la situación que tiene y con la dificultad de reclamación que tiene día deciros también que luego hemos modificado otras series de ordenanzas o tasas o precios públicos o privados pero hemos modificado algunas incluyendo nuevos conceptos que la experiencia de un año de funcionamiento nos han demandado por ejemplo hay una tasa que es la tasa de documentos que se expiden por parte de la administración a estancia de parte es una tasa que se viene cobrando cuando alguien quiere una copia de un expediente viene pagada y nos han empezado a consolidar la remisión en vía de internet de fotografía de documentos es decir que escaneemos o fotografiemos documentos y la remita pues eso que está ocurriendo hoy en día en el archivo pues se va a documentar y se va a cobrar a 0.15 la fotografía que se remita por parte del archivo prea petición del gerente del usuario y pago de la ordenanza porque es algo que el archivo histórico está empezando a demandarse por parte de investigadores y que hasta ahora pues no está documentado y pues no se puede hacer o tiene que ir a ningún humor y se va a dar una foto y mandarlo en la carta también deciros que las ordenanzas de la visita de museos va a haber unificación de precios hasta ahora sabéis que había un precio para los museos y otro para la cámara oscura en este momento se va a unificar todo el precio reduciendo el precio de la cámara oscura hasta ahora era el museo donde ha entrado ahora se cobraría a partir del día 1 de enero si entrar en vivo sería 1.50 bueno tendríamos una casa unificada igual para todos los museos y ahí ahora no tengo un precio de diferencia también lo que hemos hecho en instalaciones deportivas y en la ordenanza del teatro de Cervantes y otros edificios municipales es estudiar muy claro el tema más dificultoso de este tipo de servicios todos sabemos que son deficitarias todos sabemos que lamentablemente en muchas ocasiones el ayuntamiento pierda también dinero con el tema de la luz el tema de la calefacción que son servicios que se prestan y que se pueden prestar o se deben prestar para que la actividad se desarrolle bien pero que hasta ahora pues el ayuntamiento estaba asumiendo también ese cueste de servicios a la mediosa lo que hemos hecho es con el lío de variaciones de tarifas que todos vivís en vuestros domicilios con el tema de las operaciones de los precios de luz y de gas pues hemos hecho el estudio y se ha aportado pues un precio más lógico dentro de lo que estamos cobrando hoy en día o pagando en el año 2012 repito debe pasar en el 2013 las flotaciones que hace en las compañías de gas y de luz pero en principio si no varía más que el IPCS y poco más el ayuntamiento al menos no debe perder dinero cuando un usuario utiliza una instalación deportiva la luz y la galefacción o cuando alguien utiliza el teatro reservante la luz y la galefacción que es algo que yo creo que todo el mundo debe entender y tiene que ser lógico ya es normal que a lo mejor el intento colabore con una sesión de un pabellón para una determinada actividad deportiva pero si la hago nocturna y necesito luz pues eso hay que pagar y eso hay que entenderlo hoy en día ya te dejamos el espacio te dejamos el personal al menos que por lo menos esos gastos no los asuman también el ayuntamiento lo mismo en el tema del teatro de Cervantes en el teatro de Cervantes se han marcado unas seis variaciones en los precios estamos hablando de unos precios que se van a intentar que sean reducidos estamos hablando de 300 euros por el alquiler estamos hablando también de una diferenciación de cuando tú quieras alquilar el teatro de Cervantes si vas a cobrar una taquilla o si es un acto benéfico hemos diferenciado ese tema de criterios que luego en un reglamento posterior que se va a hacer para el teatro de Cervantes se especificará un poquito más creo que el ciudadano tiene que entender que cuando el teatro de Cervantes se abre nos cuesta absolutamente a todos los viejaranos una cantidad económica importante en temas de gastos de calificación de luz y de sobre todo pues la cantidad que quiere estar la realización para que ese edificio tenga un acuerdo cuando estamos hablando hoy en día de utilizaciones benéficas no hay variaciones está claro pero si yo quiero hacer y tomar una compañía de teatro pues está claro que si yo quiero ganar dinero al alentamento le tienen que al menos soportar el coste económico de que esa instalación se haga hemos puesto una tasa yo creo económica de calefacción y una tasa más medida como decía de luz es que no también esa diferencia de tipo de utilización de luz para una obra de teatro que necesite toda la luz necesaria en el teatro y otros que y si yo quiero hacer un monólogo pues a lo mejor te haces poste en otra diferenciación todo eso viene ya muy especificada la ordenanza la que si quieres ya la pasaremos con el orden electrónico para ver los precios los conceptos y yo creo que hemos hecho una ordenanza entre los servicios del departamento de cultura que son los que han elaborado la parte técnica de la diferenciación la parte económica la que hemos hecho y con eso serían un poco las variaciones que tenemos como podéis ver por asumir tenemos 38 ordenanzas casas precios públicos o privados o impuestos de ellos solamente una o dos que serían hora y uruga por parte de los mier de depuradora y agua por parte de la acuaria el tema de la escuela de música el tema del auto municipal y el asunto de bomberos serían las que tienen un incremento del IPC de 2,4 estamos hablando de una una presión fiscal mínima si consideramos lo que en otros años y en otros sitios se está haciendo creo que subir sin variar un incremento de un 2,4 7 de 38 demuestra que nuestro objetivo es intentar incrementar lo menos posible la labor y la presión fiscal al ciudadano deciros también que con este incremento económico creo que vamos a andar en torno de una recaudación podríamos hablar en torno de los 6 millones de euros previsibles si cobrásemos el 100% del padrón de todas las tasas tributos impuestos municipales etcétera etcétera deciros que para el año 2012 es unidad de las previsiones en el año 2012 lleva presupuestado un entorno de 6 millones 200 de ingresos por todo ese tipo de conceptos y si al final del 31 de diciembre hemos recatado 5 millones de euros nos sentiremos satisfechos de la ley pública por eso yo que nuestras previsiones de ingresos luego hay que verlos los padrones se cumplen se diferencian se variaciones entonces eso está claro que el ayuntamiento tiene que ingresar para poder mantener y el objetivo de todo esto como podéis ver es ir manteniendo servicios también sería fácil tomar como han hecho otros ayuntamientos u otras administraciones eliminar servicios que no nos corresponden por ley y eliminarnos esas pérdidas económicas una apuesta que ha hecho ese equipo de gobierno del IFES a la geratura es no perder servicios y yo creo que lo que estamos haciendo y mostrando y con estos números y con este expediente de propuesta hasta luego lo que buscamos es que esos servicios durante el año 2013 continúen prestándose en esta ciudad y por parte en principio nada más deciros que tendréis también a vuestra disposición por segundo de comunicación las quiere estudiar y ver o tener un dato más específico y ahora si tenéis alguna cuestión alguna pregunta o comentario que queréis que hagamos es la primera vez que no sube la tasa de basura porque entiendo que como la estáis haciendo vosotros no la tasa de basura lleva a ser incrementarse pues mira al menos que yo recuerde ahora 2011 2012 y 2013 tampoco se va a crear porque es un servicio propio es un servicio propio y la corporación no pero la corporación municipal lo que hace es evaluar el dato y consideramos que lo que vamos a hacer es inventar la orden de forma sola porque consideramos que no es necesario hacerlo no es necesario hacerlo efectivamente pero puntualiza esto a pesar de que la Junta de Castilla y León la ha subido con recargo a los ayuntamientos nosotros vamos a asumir esa subida de la Junta de Castilla y León si sabéis que ha habido un impuesto que ha establecido la Junta de Castilla y León en esta casa a Girsa y el patroator provincial nos ha remitido a todos los usuarios de Borrocello pues una nueva tasa que nos ha tenido que empezar a pagar y también nos ha adelanto una cosa porque en este caso se puede ver un debate es que según la información de nuestros compañeros de Medio Ambiente a partir del día de 1 de enero seguramente va a haber otra nueva tasa más añadida que se está empezando a elaborar los modelos por lo tanto eso lo va a asumir el ayuntamiento ocurra lo que ocurra con la basura lo que ocurra con incrementos como es que hemos tenido que se va a empezar a tributar ya a partir de este mes de octubre pues a partir de ahora se va a asumir el ayuntamiento y se ocurrirá algo previsible dentro de los primeros meses del año y también vamos a asumir por eso digo que lo que vamos a tributar a todo el mundo quien acepta es agua depuración son los impuestos que todos los negocios y los ciudadanos que dejan les afectan y que van a sufrir una subida de un 2 o 4% por eso motivo de estos servicios que afecten a todo ahora una pregunta más cuando no es previsto elaborar este reglamento referente al tema de reservas porque la ley de cultural está trabajando el primer paso es elaborar y diferenciar un poco los conceptos con una tasa fiscal y una que tenemos una tasa fiscal y los precios para ya dar continuidad a la elaboración de los precios si hay en la faldía Ahora vamos a tomar, ahora vamos a ver. Vamos a ver.